Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre Jesús dijo a sus discípulos Les dejo la paz, les doy mi paz Pero no como la da el mundo No se inquieten ni teman Me han oído decir Me voy y volveré a ustedes Si me amaran se alegrarían de que yo vuelva junto al Padre Porque el Padre es más grande que yo Les he dicho esto antes que suceda Para que cuando suceda Ustedes crean Ya no hablaré mucho más con ustedes Porque está por llegar el príncipe de este mundo Él nada puede hacer contra mí Pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y de sus hermanos Jesús Aquí se está despidiendo de sus discípulos Discurso de despedida Estamos ya en el capítulo 14 Que mejor que puede dejarles ver a sus discípulos aquí La paz Dice Les dejo la paz Les doy mi paz Esta es la Más importante La esencial La esencial Y lo fundamental Que lindo No está entonces ahí En ese nerviosismo En ese sentirse mal Sino que aquí está Esa gracia de un Dios Que nos quiere Que nos ama Les dejo la paz Les doy mi paz Pero no como la da el mundo Aquí también Hay una forma de explicarnos Y decirnos Atención No es aquella paz Que ofrece el mundo Sino que la paz que nosotros ofrecemos Es la paz de Dios Es la serenidad de Dios Es el afrontar Los problemas del mundo Pero con ese pensamiento Y con esa gracia del Señor Y después nos dice El que puede dar Que se distinga De los trabajos De no Agresión O tolerancia Entonces Esto sí que nos va a ayudar Mucho a nosotros O a frágiles Convenios Como pueden Negociar El mundo ¿Verdad? De ellos pueden negociar El mundo Y así Es una paz Desde el deseo Del bien Del otro Es una paz Que busca ¿Verdad? Hacer siempre el bien Y por eso Queridos amigos Cuando el Señor Aquí nos está Preparando El nada Puede hacer contra mí Pero es necesario Que el mundo Sepa Que yo amo al Padre Y obro Como el que me ha Ordenado Así que queridos hermanos Vamos a pedir esta gracia Hoy especialmente Que se realice En nuestra vida La paz del Señor La paz y la alegría De un Dios Que nos ha regalado todo Y por otra parte En la medida en que somos Gente de paz Gente de Honestidad Entonces ciertamente Que se apañan De agua Porque te acateteas Llevan Porque en día Ya pues leí A ella y no Pero ya pues leí Por nada Tal vez algunas veces No te sale todo bien Así como vos estabas pensando Pero siempre te esforzaste Por hacer el bien Y eso es lo que Dios mira Tu esfuerzo Tu lucha Tu empeño Porque somos limitados Ciertamente Pero Con la fuerza del Señor Con el Espíritu de Dios Podemos salir adelante Y podemos hacer lo mejor De nosotros mismos Que así sea Que así sea